¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como lo dije, videoblog, vamos a tener detalles que durante el video, durante los videos de la serie de pesca, no vamos a tener detalles importantes como del equipaje, de las rutas y entre otras cosas más que siempre son importantes en un viaje de pesca y lo vamos a hacer en esta ocasión a Venezuela. Los destinos van a ser el río Sinaruco y sus aledaños y también una pesca en agua salada como lo es en La Guaira. Hay un detalle que es muy importante cuando viajamos, hacemos viajes de pesca, es nuestras varas y nuestro equipo de pesca. Primero, los anzuelos no los dejan abordar a los aviones en el equipaje de mano, entonces tenemos que colocarlos dentro de nuestro equipaje que vamos a registrar. Y segundo, que es un temazo, que es lo que más me preguntan es acerca de las varas. Yo uso varas de una sola pieza, la más larga que llevo en este viaje, en esta oportunidad es de 6 pies. Entonces, acondiciono un tubo que venden, de hecho en la descripción del video voy a dejar el link de un video que tengo acerca de cómo las coloco dentro. Y también este viaje, cuando las esté sacando voy a hacer un video también. Y vean cómo las coloco dentro de ese tubo, que es lo más importante para que no se nos dañen, se nos deterioren o lleven algún golpe. Que pasa muchísimo, pasa muchísimo que en ese trasteo de maletas en los aeropuertos y en los aviones, no les dan golpes a las varas, que es lo más importante para nosotros desarrollar la pesca. Entonces, las varas las registramos como un equipaje aparte, eso lo llaman equipaje deportivo, así me dijeron, me acaban de decir ahorita, que son un equipaje deportivo. Y es bueno tenerlo presente porque es un costo adicional. En este caso pagué 55 dólares, vuelo con Red Jet, algo así, Red Jet y Láser a Venezuela, una conexión entre dos aerolíneas y me cobraron 55 dólares. He pagado más, creo que a Colombia pagué 85 dólares con Avianca, que es una de las empresas que he volado también, y en América también pagué 65. Pero pongamos que tenemos un promedio entre 55 y 95, 85 dólares, ese sería el promedio del costo del equipaje de las varas como equipaje deportivo. Eso es importante tenerlo ahí, así que anútenlo, directo a Venezuela. Bueno, y aquí tengo una parada obligatoria cuando ya viene bajando de Caracas, porque nos quedamos la primera noche en Caracas. Es aquí el parador Maitana, aquí te comes tu arepita, compras el hielo, compras las bebidas, la hidratación, lo que necesites para el viaje. Y ya empieza la travesía por tierra, vamos hacia la encrucijada, que es el estado de Aragua, estimamos unas 5 o 6 horas de camino, porque vamos a pernoctar estas noches buscando unos botes, unas lanchas que vamos a necesitar allá. En el Capanaparo, que es un río que queda antes, entonces vamos ahorita a la encrucijada, que es el estado de Aragua, después vamos al estado Huarico, pasamos por San Juan de los Morros, Calabozo y San Fernando. 5 horas debemos estar en el río Capanaparo, equipamos más hielo y combustible en San Fernando, y ya vamos a estar en el río Sinaruco. Eso va a ser súper rápido, decidimos que fuese de día para disfrutar del paisaje, y bueno, ir conectándonos ya con lo que va a ser la experiencia de pesca en este 2022, en la serie de pesca Venezuela 2022, Sinaruco La Guaira. Nos vemos. Ah, importante, que no se nos haya destacado en este video, hay un sorteo de 4 combos vences, 2 de 2000 y 2 de 3000. Solo debes comentar todos y cada uno de los videos de esta serie de pesca en Venezuela 2022. Vamos a comer una arepita inseguitible, las varas, hay un cuento por ahí con las varas, se las voy a echar, porque la de nosotros se quedó, y estas son las dos camionetas que van, hielo, cavitas, los bolsos. Ya llegamos a Calabozo, parte del estado juárico, y uno de los paisajes que tiene la ida hacia el Sinaruco, por este lado del país, de la zona central hacia el sur, no de Varinas, porque Varinas es otra vía que tenemos alternativa para ir al río Sinaruco, en este caso, que va a ser el escenario, es la represa de Calabozo en el estado barico. Así que se las voy a mostrar, para que vean y disfruten de ese paisaje, y ya estamos próximos a llegar. Y hay un pueblito que se llama Corozopando, ese está antes de llegar a San Fernando, es imposible irse sin probar las quesadillas. Y ya está. Gira. Efe, ¿quién se quedó ahí? Nada. Nada, vale. ¿Y estaba pagando la pesca? ¿Radura? Sí. ¿Pero por qué será? Tiene mucho agua en los ríos todavía. Ya se quedó ahí. Hicimos una parada técnica en la Macanilla, un amigo que tiene su bote aquí, lo deja en un campamento donde Riverito, dígame hermano. Pero de aquí vamos directo para arriba, hay dos vías que vamos a hacer, una por agua y una por tierra, te va a dar que el camino está un poquito malo, para meter los trailers, pero sí vamos a continuar. ¿Qué pasó hermano? Lo necesitamos. Este es el otro bote, miren el otro bote que tenemos por aquí. Este no va, este se queda porque vamos a tener los botes del campamento donde vamos. Igual toda esa información del operador turístico la voy a dejar en la descripción del video. Este otro botocito que está aquí, que lo tenemos para los cañitos pequeños. Que justo al pasar el puente del río Capanaparo, te puedes comer unas empanaditas aquí, que venden las flacas. Venden las babo, ¿es que venden las empanadas flacas? Mira, babo, ahí te lees, de babo, de molida, de pavón, mira, tiene empanada de pavón, de chigüire, de babo, chigüire, pavón y molida, pollito, guiso, esta vez es buena también, y mechada. Chigüire, buenísima, buenísima. La vaina se pone buena. No, no, te pasa tranquilo, seguro. seguro, seguro. Sí, seguro. Y aquí llegamos al campamento, después de organizarnos la ruta entre el río y la, y los que veníamos por tierra, esta es la señora Irene, el señor Cheo, aquí del campamento Tucunaria, que son las personas que nos van a estar recibiendo, atendiendo durante estos días de pesca, van a ver cómo ellos hacen su actividad, bien, ser en la cocina, y atendiéndonos por todo lo alto. en el que les voy a mostrar la cocina, bueno, este es el comedor, aquí desayunamos, cenamos, lo almorzamos mucho, a menos de que los asilosos visitemos, pero, porque almorzamos siempre en la playa, y ahí hacemos nuestra, nuestras siestas, nos llevan una hamaca, ahí está la cocina, vengan, estos son los cuartos, los cuartos, este va a ser el cuarto de nosotros, una, dos, tres, cuatro, camitas, aquí dice, campamento Tucunaré, recuerden que eso va a estar en la descripción del video, ya yo puse mi desorden por aquí, tiene su baño privado, tiene su bañito, todo limpiecito, aire acondicionado, y todas las comodidades, que uno se merece aquí, y miren lo que estoy haciendo, lo que vamos a hacer con el primer video, estamos armando ya los equipos, por aquí tenemos, las cañas, los carretes, pero, quiero romper un mito, que es los señuelos negros, voy a pescar con puro señuelo negro, el día de hoy, este es un señuelo de profundidad, este es un señuelo de media agua, que flota, este es un señuelo de media agua, que se hunde lentamente, este es un señuelo de media agua, que se suspende, este es un señuelo de media agua, que se hunde, y un señuelo superficial, esto es lo que voy a estar usando hoy, en el video, con puro señuelos negros, vamos para el río, y que está usted cargando, ni nada, y usted tiene un micrófono, y los locos se le pusieron, y usted tiene un micrófono, ya no se lo meto, Cunares, 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 Cunares campamento, desbloqueando el mito, de los señuelos negros, que se ha hecho publicidad, mira, pongo ahí, es una percha, pero, de 100, sinking, vamos a, quitarle el señuelo, yo se los muestro, usted es un negro lineato, cierto amigo, Gabriel, bueno señores nos paramos como almorzar en una playita descansar un rato se quedó el equipo ya reposando pero carlito y yo bien nos encontramos este botecito y vimos bueno vamos a pescar por aquí está la bonita está bueno está bueno porque se abre promete bueno vamos a traerlo con un cazador y le voy a probar un poquito el tren aquí está bien quieto 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 no sé qué va a dar venga vieja venga está bueno esto mirenlo es desbloqueándolo desbloqueando están en esta laguna mira upa papá se vino un tremendo compromiso nos metimos y más con este remo que pesa como 30 kilos son muy guapos pero todos los brazos dormidos no es por ni inventar pues así buen pescador si no hay que hacer sacrificio todo tiene su sacrificio eso es lo que marca la diferencia eso claro el esfuerzo este botecito que lo encontramos aquí lo tomamos prestado vamos a esperar que chirree a oro bien que lo ponga a la cabeza que es su cosa la vida metía adentro de sartén no? si ah bueno cuidado pues una vaina de su muy bien chiquito pues doradito mira hicimos ese almuerzo aquí sabrosito y toca la faena de la tarde aquí está todo suerte si esta es la hora de los ataques de que vienen pescando pesca no para allá para allá para allá pero Calixto la estaba grabando Calixto la estaba grabando si si le lanza con el flotrol ahí voy 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 la libera aquí y la lanza allá y he sacado tres para allá yo ya no se como pero goza una bola y desde esta que es superficial esto echaron fe dientes y a todos los señuelos negros este así voy a despedir el primer video de la serie de pesca aquí en Venezuela este es el río Sinaruco 2022 desbloqueado el mito de los señuelos negros aquí tienen la pesca está un poco lenta pero gracias a dios se nos dieron esta captura gracias por haber visto este video recuerda estar pendiente de la serie de pesca tenemos un sorteo de cuatro varas veces un combo dos combos 2000 y dos combos 3000 así que regálame el like que me da de costumbre y estamos siempre activos con la pesca las nociones nos consienten aquí esta señora que está aquí es la que nos hace la comidita rica hicieron una hamburguesa bueno este de aquí se están coleando yo quería era de este pero nos dieron hamburguesa esto se ve mejor que la hamburguesa cada vez la hamburguesa nos están todos poniendo una tertulia ahí de pescadores nos invieron pues hamburguesita Tucunaré Campamento este es el campamento miren con los buenos días estas son unas habitaciones la cocina y otras habitaciones en ese comedor comemos cenamos y ahí es la ruta hacia los bolos miren su planta eléctrica miren con los buenos días miren con los buenos días buenos días arepita y cafecito miren miren cafecito mayanero con mi panacheo con este el anfitrión aquí campamento Tucunaré miren el hombre no ese amigo mío hace como 10 años yo creo que mas hay mas listo segundo día de pesca llegamos ejidos vamos a entrar por aquí por todos estos palos si 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 vamos para una laguna que se llama la bola una laguna que se llama la bola este es el segundo día de pesca aquí en el Sinaruco espero que estén disfrutando de este video blog les recomiendo el video de ayer que estuvo buenisimo pescando con esos señuelos con este palo que pescan con ese señuelo con los señuelos negros no fue muy bien pavón, payara un ataque que pudimos grabar brutal buenisimo no se lo pierdan pendiente sorteo no dejen de participar comentarios en todos los videos todo y cada uno creo que hasta ahora han salido dos videos aquí en el Sinaruco hoy vamos para el segundo laguna la bola como les dije miren todo lo que vamos a pasar al parecer hay buenos ataques aquí Dios mediante tengamos buenas capturas y se las voy a estar mostrando disfruten este video blog y todos los videos que estamos haciendo por aquí en la serie de pesca en Venezuela 2022 y tú dices que para el centro zumbando vamos a lanzar la orilla pero vamos a pescar los retirados a la orilla oye que 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 como unos 10 metros 5 metros se abrió se abrió la laguna la laguna la bola porque le dice la laguna la bola por ese rastradito ahí porque hay que echarle bola hay que echarle bola hay que echarle bola hay que echarle bola para pasar está bueno el nombre este es el carrete que vamos a estar sorteando está bueno está bueno está bueno ese es el segundo día más bello que grito la piadita no lo vayas a pegar no lo vayas a pegar déjalo déjalo que los arreglo un parro pelado un parro pelado mira bueno 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 el señor no 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 la tiro se me reventó el señuelo no sirve para un coño el señor no sirve para un coño con este señuelo pero de otro color era como más plateado se me caga ahí un pago un súper bueno o sea porque se me fue por sinvergüenza por flojo porque no le puse el líder en esta época del río hay muchas estructuras de palos estoy pescando con una línea de brei de 20 con esta línea que está aquí de 20 y le puse un líder o un bajo de línea como lo conozcan de fluorocarbono se lo puse de 50 libras voy a ver si con este no se me parte le hice un nudo de unión de línea, este es un nudo de unión de línea, este es el double unit no es el FG, sé que puede ser el FG también, pero este es mucho más práctico y más rápido, y lo que hice fue colocarle estos 60 centímetros de líder, a ver si no se me van, pero por flores fue que se me fue ese pavo un horito uy mira guati, bueno, bueno bueno, ve que se pegó uno hay como un rebaño y como 20 buenos huevos bueno ahora, está quieto donde estaban las gaviotas tú lo diste, donde estaban las gaviotas a los lados ahora sí ahora sí, ahí está el boga acá, lo pasamos ahora sí miren este temenci con esa propelita ahorita venían como 10 quiero explicarles algo del boga el boga tiene que ir aquí en esta M en esta M que tiene el pavón aquí porque si lo ponen por el ladito esto es muy flojo y se sale si lo ponen aquí se puede salir como si va en toda la M que tiene el pavón aquí atrás en la boca justamente aquí no se te va a soltar sigue dándonos pavones el río Sinaruco en este caso un señuelo superficial esta es la serie de pesca en Venezuela 2022 no olviden participar en el sorteo de las varas son cuatro compos van a haber cuatro ganadores el detalle de ese sorteo lo vamos a hacer va a estar en la descripción del video y voy a tratar de hacer un video de capturas de payara de caribe y bagre de caribe ¿Están pescando caribe? Este es el caribe. El que no pesca caribe no conoce la gloria. Esto es para el fumé de esta noche. Todos los carapachos que vamos a sobrar aquí. Fumé de caribe. Esto es un requisito. Lo empanizamos con un poco de harina. Y mira donde está chirriando. ¿Qué estarán haciendo en Qatar? ¿Qué estarán haciendo en Qatar? Quiero presentarles a mi amigo Luis Bosch. El es el gerente general, socio, amigo, dueño del campamento Tucunare Camp. ¿Se llama solo Tucunare Camp? Tucuna Camp o Tucunare Camp. Puedes dejar las redes sociales aquí. Campamento ideal. Este río es épico. Hay que venirlo a pescar. Y esta gente te trae con toda la deberleja. Además del link de su Instagram. Voy a dejar su teléfono. Pueden escribir ahí por WhatsApp y su correo electrónico. Si necesitan alguna cotización. Y reservar alguna fecha para venir a pescar aquí. En este río épico como lo es en Sinaloa. Bueno, otro día de pesca. Escoye donde compartimos. Muy sabroso ahí en esa playita. Creo que se llama La Pereña. Esa playa. Y la pesca todo muy buena. Recomiendo el video de pesca del día de hoy. Este río es un edén de la pesca. Tal cual en esos paisajes, esos atardeceres. Es el edén de la pesca aquí de Pavón en Venezuela. Peacot Bass o Tucunaré. Espero que estén disfrutando de este vlog. Pienso que nos va a quedar otro día de pesca. También recuerden el sorteo que tenemos por allí. Debes comentar todos los videos. Hoy grabamos también un video podcast buenísimo. Lo hicimos dentro del agua. Y el video podcast trataba de hacer un checklist en cada uno de tus viajes de pesca. Espero que lo estén disfrutando. Recuerda la información del bloque. Demasiado bueno. Tiene de todo. Esto me ha llamado mucho la atención. Cómo cargan sus baterías. Las varas. Vean aquí, original. Tucunaré. Campamento. Muchísimo. Aquí. Tienen un área de carpa. Y lo que hacen es que le colocan un aire acondicionado y la extensión con la peña. Mira, mira. ¡Ay, qué pelón! Y la señora Irene nos va a consentir con todo lo que sobró en las cabezas y los esqueletos del espinazo de los pavones. Nos va a hacer un consomecito de pavón. Vean cómo quedó esto. Suculento se ve. Qué bien se ve este consomecito. No se te levanta muerto. A fuego lento. Es una coladera. Miren. Caballero. Esto es puro caldo de sustancia. Hermano. ¿Cómo está el consomecito? Excelente. Vamos a ver. 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 Entonces esto es un real concentrado. Está muy divino. Está súper bueno. Buen provecho. La verdad, buen provecho. Está muy bueno. Si quieren. Barrilla también hay. Hay una calidad. La gente aquí no juega al carro. Esa es la carne llanera. Una carne llanera. Buenos días, ya son el tercer pídeo. Hoy vamos a salir un poquito más temprano. Queremos hacer un video de pesca de payara, de cuáles correoles funcionan. Tenemos que ir como una hora y media río abajo y vamos a salir ahorita ya como a las 4 o 5 de la mañana. Estoy esperando que hagan el desayuno y nos vamos. La carrucha, la famosa carrucha aquí del campamento Tucunarefa. Me dejó impresionado desde el primer día. Estamos listos, agüita, hielo. Sí, ahí está el agüita, el hielo. La batería cargada, está la cachita, todo. Vamos. Llegamos al primer sitio de pesca. En las payaras siempre están, bueno, ellas son, las podemos conseguir en la cuenca de la orinoquía y en la cuenca de la Amazonía. Yo no costumbre usar líder, pero esta especie tienes que ponerle líder sí por sí. Miren el líder que uso. Detrás este líder es de 50 libras, pero tiene un espesor como si fuese de 30. miren bien. Miren bien. Se llama GoZep. Miren, está una. Ahí está una. En el primer lance. Vamos a ver. Vamos a ver si la logramos. Vamos, ya pegó el brinco. Miren cómo jala, miren, miren, miren cómo jala, miren. Es que me gustan las peleas que dan estas bichas. Esta está buena, viste. Me la comió la tonina. Me la comió la tonina, miren. Me la comió la tonina, miren. Me la comió la tonina. No. Es que esto aquí en este cañito, pura tonina, miren. Me la quito la tonina. Así la vemos. Con este análisis pequeño que estamos haciendo de los colores de los señuelos, quizás no sea como mandatorio usarlo, sino que son como que los señuelos con que la experiencia. de nosotros, lo que nos ha dado y lo que yo pude como que averiguar con los guías, pues, de cuál era lo que les funcionaba mejor, los colores. Pero sí yo he visto rapalas grandes de troleo. Esto es más para casteo. De troleo usan, por lo menos, el orinoco hasta de 26. Hasta de 26. Esa pesca de payara es otra pesca que yo recomiendo. Es muy divertida en estos ríos. Aquí en el río Sinaruco y en todas las cuencas del río de la Amazonía y de la Orinoquía. Súper divertida pescarla. Emocionante su brinco y en resumen los colores que nos recomendaron. Todos funcionaron. Funcionó el plateado. Funcionó el rojo. El blanco cabeza rojo. No sé para mi apreciación. Es uno de los mejores para pescar payara. Este verdoso también funcionó. Tú como pescador puedes decidir cuál señuelo usar. Cuál señuelo es el que te va a dar la mejor experiencia. Te recuerdo que fue casteados. Señuelos de 8 a 12 centímetros. Estábamos usando. Bueno, ahí el blanco cabeza roja que me llevó la tonina. Era de 12.5. Miren la tonina. Dos toninas ahí. De hecho. Míralas. Ahí salió. Ahí salió. La mamá y la cría. De hecho por ellas. Por esas toninas. Es que no hemos podido subirle más capturas. Bueno, nos han dejado pescar. Ya sabemos que las payaras están en las corrientes. Donde el agua se mueva. Y no tanto como los pavones que son más laguneros en esta época del año. Espero que te esté gustando este seriado de pesca aquí en Venezuela. Y hoy día que estamos aquí en el río Sinaruco. Me regales ese like de costumbre. No se te olvide participar en todos los... Comentar todos los videos. Y participar en el sorteo de las cuatro varas vences. Los detalles van a estar en la descripción de este mismo video. Y vamos para el próximo video. Así que está pendiente. Si no estás suscrito activa las notificaciones. Primero te suscribes. Después activas las notificaciones. Le das a la campanita. Y sigue mirando e informándote acerca de la pesca en su mejor especie. Aquí está el caminito. Aquí está el caminito. Aquí está mi toco. Estamos tratando de entrar a el Edén de la pesca en Venezuela. Se llama La Laguna El Guayao. Es de nuestro amigo Manuel Pérez. ¡Carajo! Y mi toco Pérez. Ellos tienen un campamento turístico de pesca ahí. Puedes entrar por tierra sin problemas. Pero bueno. Hoy día nos tocó por aquí. Por el río. Tiene un entraje bien difícil diría yo. Pero bueno. Parte de la aventura. Esto se viene siendo parte de la aventura. Vamos a hablar ahorita con el señor Mitoco. A ver si nos permite pescar en su laguna. Y de verdad. Si me toca recomendar un sitio en Venezuela. Un único sitio. Son las lagunas de Mitoco Pérez y Manuel Pérez. Aquí en el río Sinaru. Vamos a ponerle ahí un poquitico más. Uno. Dos. Tres. Vamos a contar otra vez. Por ahí está la macanilla. Sí, por ahí está Carlito. Uno. Dos. Tres. Pendiente Carlito. Uno. Dos y tres. Uno. Dos y tres. Esto está listo. Dos. No sé por qué, pero esta laguna es un vivero natural de pavones grandes. Buenos días. Buenos días mano. ¿Cómo estás mi hermano? Dino. Mi viejo Mitoco ¿estás por ahí? Cuéntenlo. ¿Está bien? ¿Todo bien? Para saludarlos. dadle claro que sí. Muy buenos días. Qué placer verte. ¿Cómo haces esto para no ponerte bien? El pavón se mete al monte, soba, yo es que cierro temprano, por eso, en mayo. Y no, que todavía se puede pescar. No, yo no pesco más. Yo cierro mi campamento, aunque tenga necesidad, pero lo cierro. ¿Qué pasa? Que el pavón te va a poner y nadie lo molesta, porque a veces el pavón ha parido y pasas tú con el anzuelo, pan, ran, él lo agarró porque él es bravo, y lo saca, ya esos bichitos alevines los comieron, la garenquita. Y acabas con esa población. Acabaste con eso, acabaste con el otro, entonces hay una amenoración. Entonces cuando tú los dejas, ellos paren tranquilitos, protegen sus bichitos, sus alevines, luego los sueltan, ya que se van. Esto lo llamaríamos así, un criadero natural. Este es un criadero natural, que es lo que yo le digo a la gente, que no se me metan, porque se me meten, pues, a llevarse los pavones. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que entonces el pavón, cuando entra al río, ellos están muy avistados y los chiquiticos están bien en el monte. Luego, cuando comienzan a pescarlo en el río, ellos se meten para la laguna, huyéndole a las toninas, a los perros de agua y a la gente. ¿Tú sabes que eso es así? Estos tienen dos años aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va bajando la laguna, ellos están, como están protegidos aquí, no salen para ninguna parte del río, entonces quedan presos, porque la laguna se corta, se corta el caño, quedaron presos todo el año. Criadero natural. Vamos a darle una troleadita, andamos con el señor Mitoco Pérez, y yo le dije, bueno, vamos a decir, sacamos unos pavones para cambiar un poco las técnicas, vamos a trolear y también vamos a cambiar. Dale por aquí, por la costa. ¿Con el troleo o con...? No, no, con el motoro. ¿Van a trolear? Sí. Ahí está, ahí está. ¿No viene ninguna otra? No. No viene uno ya con el pobo. Pequeño. No lo vayas a soltar, que es el que tiene. Es para la pasta. Ese es difícil. Ese es un pavón ocellari. Ese es el que tiene los ocelos. Si quieres hacer una toma cerrada ahí en una colita. Aquí es el que tiene los ozoles, el general. El que tiene los ozoles, el general. Sí. Ese crece un poco menos que el que tiene las rayas, que es el temensi. Pero ahí también en esta laguna hay ocellari y ahí temensi. De los dos, y negro linea tú también. Tírale ya tú. No, no, yo voy a agarrar ese. Voy a asegurar ese. Después... Volvemos a... ¿Está firmando el chope? Pero firmale la cara porque... Ahí van a... Tírselo atrás, Vitoco, que está otro. ¿Dónde? Atrás está otro. Atrás está otro. Atrás de él. Atrás de él. Este va ahí. Está bueno ese ocelario. Agárralo. Agárralo. Uy, este está bueno, bueno, bueno. ¿Viste que fue lo que es este? Medio agarrado. ¿Y viste por un cachete? ¿Se le va ahí? No, no. Es una toma cerrada porque... No le dije que venía ahí. No le dije que venía ahí. Estaba medio agarrado. Es que estaba agarrado por cachete. Este es el otro que le decíamos ahorita. Este es un negro lineato. Miren las marcas. Entonces hay tres en este río que uno es ocellari, este que es el negro lineato, y el temensi que es el que tiene las rayas más pronunciadas. Más pronunciadas. ¿Sí es, no? Sí. Agarrale la cola, vale. No lo vayas a levantar. Un huevón, ajá. Bien bonito, vale. La belleza. Mira. 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 Apenita por un cachetico, mira. Todavía se sigue desbloqueando el... Ajá, con la señal de los negros. Sí, sí, sí. Se lo monté ahorita. Se lo montó. Lo acabó de montar. Mi toco lo había oído negro. ¿No lo he visto? Esa jodía así. Lo he visto, lo he visto negro. Pero esta laguna es pura pesca y libera al 100%. Chau, mi niño. Se juega. Upa. Llegando a la casa, en el corral, en el porche. En el porche de la casa. No, este es el edén de la pesca de pavón. Ya veníamos que estaba el almuerzo listo. Mira, mira, mira. Upa. Y eso que no hemos tenido unas buenas condiciones de luna. Y la laguna todavía tiene agua bastante y también tía para el monte. Ya veníamos llegando a la casa. Íbamos para el almuerzo. Y aquí tenemos un buen temencio. Pero aquí pavones, mi toco, ¿de cuánto? ¿Cuántos me han sacado el pavón? 11 kilos. ¿11 kilos? Máximo. Bueno. Lo sacó Bernardo. Sí, está bien, no es no gana. Sí, sí. Conseñó los negros. Es el negro, ¿verdad? Sí. Y a mí me gustó mucho el negro ese. Mire, pero este se abrió la boca, mire. Aquí en el otro. Vamos a sacar los borbulladitos aquí para mojar. Este se abrió la boca. Mmm, bonito este pavón. Mira. Este se abrió la boca. Con el bote con la bichita en la boca. ¿Viste? Gracias por habernos recibido aquí, mi toco. Este es el último video aquí en el Sinaruco. El seriado de pesca de la serie de pesca en Venezuela 2022. Río Sinaruco y La Guaira. Ya el próximo video va a ser en La Guaira. Tuvimos la dicha de que mi toco nos atendiera aquí en sus lagunas. Que como les dije en la introducción del video, este es el edén, este es el edén de la pesca del pavón aquí. No sacamos pavones de 11 kilos. Sabemos que los hay. No tenemos las condiciones del río adecuadas. Pero aquí les regalo este de Mencibello que está aquí. Lo liberamos. Despido de este video recordándoles que no olviden participar en el sorteo. Y estamos súper activos con la pesca. Se les quiere. Espero que vayan disfrutando este video. Doblado, ya estamos terminando aquí en el río Sinaruco. Tenemos cinco videos buenísimos aquí en el Sinaruco. Y me estoy despidiendo del río con un poco de nostalgia. Pero bueno, ahora vamos a La Guaira. Nos toca un trayecto hasta Caracas de aproximadamente seis horas. Y ya después nos toca listos de una vez ya con La Guaira Aguasalada. Y estamos listos con este seriado de pesca en Venezuela. Sigan disfrutándolo. No olviden participar en el sorteo. Y sigo poniéndole más. De lo bueno. Y veníamos así como enrollando. Y sacamos una areita así. Que es la comida favorita del pavo. Y ahora nos toca aquí en el litoral. En La Guaira, Venezuela. Ahora tenemos a pescar en agua salada. Voy a pescar con XFisherman79. Voy a dejar sus redes sociales aquí. Y espero que les guste. Espero que nos vaya súper bien. Y que sigan disfrutando de este videoblog. Así como yo lo estoy haciendo. Bienvenido, mi pana. Y ya estamos en Playa Grande, Caribe, Puerto Viejo. El capitán XFisherman79. Es la persona que vamos a estar compartiendo el día de hoy. En sus redes sociales tienen muy buen contenido de pesca, vertical jigging, trolleo, casteo. Todo lo que sea pesca de agua salada. Vamos a darle duro a agua salada. Ya vamos a estar cerrando la serie de pesca aquí en Venezuela 2022. Y lo vamos a hacer aquí en el litoral. En La Guaira, Venezuela. Fíjate Héctor. Como hoy amaneció lloviendo y hay un poquito de brisa. Tenemos una brisa fuerte. Nos vamos ahí un poquito hacia el norte. Y vamos a abrirnos unas tres millas. Y vamos a bajar por lo que yo llamo la Correa de los Dorados. Los peces, cuando nacen en su primer día de vida, están vagando en las corrientes marinas. Incluso, aun siendo un pez de resina, pasa por las corrientes marinas. Entonces, cuando ellos consiguen una basura, ellos se van a meter abajo buscando refugio, buscando la sombra. Entonces, los pelámicos, como el Dorado, el Sanice, las Agujas, van a buscar esos objetos que están contando. No para ellos refugiarse ahí, sino para comerse la biodiversidad de peces que están refugiados allá. Lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar los teasers, que son dos excitadores, por si hay algún pelágico, como los pez vela, las aguas blancas, incluso con aguas azules. Para excitar, y vamos a lanzar simplemente dos cañitos. Una short, detrás de un teaser, para los pelágicos, para los picos, y una long, para los doraditos o los pez vela. Fíjate que todos los balados tienen island lure. Estos son bullets, cabeza de bala. Precisamente ahorita, como tenemos un mar medio fastidioso movido, esto va a permitir que el balado tenga mejor nado y lo protege de que se rompa. Además que ese colorido, también es llamativo a las especies, porque a veces les gusta un color en particular. Por lo menos ahorita vamos a lanzar, ese rosado con blanco, y ese azul con amarillo. Con el balico. Pero que pasa, yo coloqué las pinzas de los Outriggers, entonces coloco la línea aquí, cuando el pescado come, tumba la pinza y se le va a comer. Esa es la velocidad que usa. Es una velocidad que el catacarnata camina bien, y el pescado también te va a comer bien. Con la zona hot zone, y estamos en la zona caliente. Mira, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Ajá! ¡Lista! ¡Mira la misma! ¡Mira! ¡La tengo! ¡Aguazul! 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 ¡Hermano! ¡Hazul! ¡Aguazul! ¡Hazul! 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 ¡Bajame un poquito! ¡Recoge los teasers! ¡Voy, voy! ¡Hazul! 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 Este es el top de la pesca deportiva. Todos quieren un Blue Marlin. Y en Venezuela las tenemos todas. Estas cosas. Aquí estoy utilizando un equipo de Jigging. De Jigging Heavy. Estoy utilizando una caña Trebala que no es para trolleo. Pero aprovechando la ocasión, la estamos usando para las agujas. Y estoy utilizando Linea Bright de 65 libras. Nadie trollea aguja con Linea Bright. Todo el mundo usa monofilamento. Bueno, aquí estamos haciendo todo totalmente diferente. Es la bestia contra el ser humano ahorita. Cuando te le montas muy encima la aguja. Cuando la aguja está muy viva. Pasan los accidentes en que ella se te monta en la embarcación. Y eso es súper peligroso. ¿Te ha pasado? No, porque siempre mantenemos una distancia segura de ella cuando está saltando. ¿Cuántos metros? Por lo menos 100 metros de ella. A 100 metros yo tengo margen de mover la lancha cuando yo quiera. Pero en segundos se te monta encima. Acuérdate que ese animal es súper rápido. Llegamos una hora ya peleando ese Blue Marlin. Y la verdad que está excelente esta experiencia. Peleando a estos animales así con pesca trolleada. Solo a unas escasas millas de la orilla. Yo pienso que... Aún la que es una o dos mil metros. Pero me dicen que ya la tenemos cerquita. Ya estamos a poquito de vela. Ya en cualquier momento le vemos el color. Vamos a lograrla. Vamos a lograrla. Esta vale 500 puntos en el clásico. Ahí viene para arriba. Si siguen la línea. La trayectoria de la línea. Ese nudo que se ve ahí es la cuarta parada. De esa parada hacia abajo tiene unos 20 metros. De ahí está por verse ya. Ese animal. Una pelusa de animal. Es que animal tan grande. Que animal tan grande. Que animal tan grande. Esto es la Guaira señores. Venezuela. Miren este animal. Blue Marlin. Aquí en la Guaira. O mi pana X Fisherman 777. Mira la vida Venezuela. Mira la vida Venezuela. Miren el pico. Qué grande. Vamos a ver en el azuego. Vamos a ver en la posición regional. Para que trague agua. Ok, ok. Aquí se hace de regreso. Ahí. Ok, escújala hacia adelante. Cuando llegas de regreso. Listo. No se lo voy a hacer todavía. Hasta que llames más. Busque para abajo. Vamos a buscar el pico. Vamos a buscar ahorita. Venga tranquila. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Oficialmente en la Guaira. Venga. Aguja azul para mi pana Héctor. Pura vida. Esto es Venezuela señores. Aguja. Blue Marlin. Tan tan tan. En lo que me mordió. Se me llegó el guante. Y lo arranque de la boca. Ah, porque ya trancó. Ya trancó. Claro. Cuando ya está meto la mano dentro de la boca. Bueno. Esto ha sido todo por este video de la serie de pesca en Venezuela 2022. Hemos tenido una experiencia mágica. Inolvidable. Regálanos esos likes que nos de costumbre. Voy a dejar la descripción de las redes sociales del ecosistema digital de X Fisherman. Aquí abajo en la descripción de este video. Igual que todos los detalles del sorteo. Que tiraron. Ahí pegó. Mira. Ya tiene uno. Ya guindó. Ya guindó. ¿Quién para que lo pegue? ¿Que anda? ¿Yo? Sí, claro. Sí, claro. Estaba profundo. Está profundo. Dale con calma para que no te canse. No, no, no. Aquí no hay cansancio. Acuerde de compartir la línea. Que se cansa bien. Está buena. Mira, mira. ¡Quieto! ¡Ese que estamos esperando! ¡Rosadito! 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 Ya vemos color profundo. ¡Ay, señor! ¡Eso está buenísimo! Ponle la línea ya al primo para que le meta mano. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué belleza! ¡Mira qué belleza! ¡Mira! Aquí tenemos esta pieza con el jeep vertical, con este jeep rosita. Con la misma vara que sacamos en el video pasado. La aguja azul. La aguja azul. Espero que estén disfrutando de todo este seriado de pesca aquí en Venezuela. En especial hoy aquí en La Guaya, donde hemos tenido muy buena pesca. Sigan disfrutando de todos los videos y estamos siempre activos con la pesca. Bueno, con este video terminamos el seriado de pesca en Venezuela. Primera vez, primera vez que hacemos un seriado de pesca con agua dulce y agua salada en el mismo viaje. Eso me tiene muy contento porque desbloqueamos experiencia, información que no lo habíamos hecho antes. Y que bueno, siempre tratamos de darle lo mejor y compartir todos esos detalles. Porque no solo disfrutar de la aventura, sino tener esa información de pesca que es tan pero tan valiosa. Espero que les haya gustado. Héctor Pérez por aquí pescando. Me despido con mi amigo X Fisherman, que está aquí parando. Un saludo para todos. Esto fue una experiencia única. Vivimos la experiencia de pescar pez vela, aguja azul, albacora, al maco, los medregales. Una experiencia única para mi pana Héctor. Y espero que todos lo disfruten. Esto es La Guayra, Venezuela, señores. Como digo siempre, pura vida. Más nada. No me dejó más nada que decir. Estamos activos con la pesca. Si les quiere, regálenme el like. Me dan de costumbre. Y pendiente con el sorteo. Se vienen cositas buenas por aquí. Qué animal tan grande. Qué animal tan grande. Esto es La Guayra, señores. Venezuela. Miren este animal. Blue Marlin. Aquí en La Guayra. Con mi pana X Fisherman.